hola qué tal mi nombre es alis y eres nueva bienvenida en este vídeo me las voy a llevar al tianguis nuevamente a ver qué cositas encontramos así que acompáñame oigan y antes de irnos me voy a echar un poquito de nopales que hizo mi mamá ya había desayunado pero no le podía decir que no y miren mis papás tienen aquí no palitos y aquí los van cortando para comer oigan y a ver qué es lo que encontramos a ver si está otra vez el puesto de ropa de 30 pesos por pieza y si no pues a ver a ver qué encontramos yo lo que a mí lo que me gustaría pues es encontrar ropa de básicos para armar como pues un guardarropa de verano sin tener que gastar mucho buenos días qué precio tienen los vestidos como este está muy bonita es la que presencia en esta es él Oigan esa blusita que me acabo de medir Estaba bien bonita pero era L Y no me gustó que como que el botoncito Estuviera acá tan abajo como tan escotado Entonces vamos a seguir Buscando 35 ¿Qué precio tienen las ramitas estas? 50 estas 15 a 45 150 estas Voy Estos son muy bonitos Estos ¿Qué opinas de este ma? ¿Le gusta el corte? Este me llama la atención Es como un vestidito Está muy bonito Uy talla 4 ¿Este qué precio tiene? Este en 100 ¿Y el short este? 80 ¿Qué precio tienen estas? En 50 ¿Me la puedo probar? Sí ¿Sí? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No No Se me va a caer de aquí No No Pero no, no lo voy a hacer Ah no ¿Esto es el corto de octavo? Es que va poquito En 100 pesos Tengo un mil bátis Nosotros en el cerrado Es para poner los papeles Ajá Ay qué bonitos Están Ajá Miren qué bonito Son como tarjetitas Voy a preguntar por esos Chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está todo bien bonito! ¿Qué son? ¡Ah! Para ponerla como de elevarla, ¿verdad? ¿Y estos conejitos? ¡Cuenta dos! ¿Y esta? Un huevo rompido Roto, roto ¿Cuesta dos dólares? ¿Cuesta dos dólares? ¿Cuesta dos dólares? Sí Mira mamá, un cuchillo de oro ¿Un cuchillo? Un cuchillo Un cuchillo de oro Estos canastos están suaves ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tres cincuenta? ¿Tres cincuenta? ¿Eso es que precio tiene? ¿Son dos dólares? Ajá ¿Muchas cosas brillantes mamá? ¿Sí? ¿Nunca has visto eso en mamá? ¿Te acuerdas que hay? ¿Tres cincuenta? ¿Tres cincuenta? Sí Listo Oigan y no hemos tenido tanta suerte en encontrar cositas Ha estado como bien escaso No vino el muchacho que estaba aquí la otra vez Y nos detuvimos a comernos un hielito De fresas ¿Casa con leche? ¿Y tú qué estás comiendo? Gomitas 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 Y yo uno de plátano con chocolate ¡Eso es Pikachu! ¡Pikachu! 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 ¡No mamá! ¡No! ¡Auch! ¡Pikachu! 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 Oigan y la una de las bueno la primera es esta que mi mamá encontró en un puestecito Se ve que está nueva verdad mamá Se ve así porque es blanca y no se ve para nada percudida ni nada Y esta costó Cuarenta Cuarenta pesos Y bueno chicas ya estoy aquí en mi casa es de noche por eso es que se mira esta iluminación que no es muy buena pero les voy a enseñar lo que yo compré y yo encontré estos chorcitos de por acá en un puestecito que estaba era una casa o sea no estaba así tal cual en el tianguis o en el sol de ruedas a veces las personas que viven ahí cerca pues ponen sus puestecitos entonces vean miren es este chorcito de la marca de Cat & Jack este los venden en Target a un precio regular a 8 dólares de hecho pues está nuevecito y viene con sus etiquetas y todo y este me lo dieron en 20 pesos y la muchacha tenía tres igualitos así y me llevé los tres primero compré estos uno nada más y luego ya de regreso le dije mi mamá sabes que voy a llegar por los otros dos porque pues ya va a entrar a la escuelita y aunque sean iguales pues saben que este pues el negro va con todo se fueron 60 pesos en total por estos tres por estos tres chorcitos y también en uno de los puestos que sí les grabé donde vendían muchos juguetitos de Star Wars porque a mis hijos les encanta compré este jueguito de por acá que está nuevecito tienen como unas cartitas que son de colección de hecho viene con el instructivo y viene nuevo así con esto cerrado de hecho es una sorpresa para él todavía no se lo hemos dado a ver qué dice y este costó 100 pesos y no les pude grabar en ese puesto pero compré esto una compra de señora que es este refractario vean que es así blanco este se puede usar en la estufa también miren y es como de cerámica y viene con su tapadera este es de la marca no sé cómo se pronuncia pero es pirex o pyrex o no sé cómo se diga y yo ya tenía mucho tiempo buscando uno así con tapadera de vidrio quería que tuviera tapadera y aquí pues son un poquito más elevados los precios y este lo compré en 100 pesos se me hizo bien pues porque viene así como esto y creo que es de muy buen tamaño pero bueno eso fueron todas las compras que hice la verdad es que esta vez no encontré o sea prendas si encontraba prendas no eran de mi medida y no quería comprar nada más por comprar y también en algunos puestos tenían unas prendas que estaban bastante caras a mi parecer este digo ya es el criterio de cada quien verdad pero bueno así pasa en los tianguis hay días en los que te vas a encontrar unas joyitas y hay otros días en los que no pero bueno espero que este vídeo te haya entretenido hay que estuviéramos ahí chachareando y viendo cositas pero bueno si te gustó regálame un like comenta y suscríbete yo soy y esto fue home by ali hasta la próxima